¿Qué se siente al cumplir 500 shows? Usted me preguntará qué se siente al cumplir 500 shows. Bueno, ¿qué se siente? ¿Emoción? ¿Se siente alegría? ¿Se siente mucha adrenalina adentro? ¿Mucho cariño, mucha gratitud hacia la gente? Porque gracias a ustedes yo hice por el apoyo de la gente, como dicen los chicos de ellos, por el aguante. No me acuerdo, pero después por el aguante. Aparte los comerciantes, tanto de las casas de comercio como de vendedores ambulantes, me han abierto las puertas para que yo pueda llevarle un poco de alegría a la gente. Y eso estoy agradecido de corazón y no me voy a cansar nunca de agradecer. ¿Qué se siente? Me quieren actuar, necesitan a gritar. Soy como una ropa, palabra no me toca. Nadie trae un local, yo no puedo callar. Yo quiero estar tranquilo, es mi situación, una desolación. Soy como un lamento, lamento boliviano que un día empezó. Y no va a terminar, ya nadie hace daño. Yo, 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 y yo estoy aquí, borracho y loco y mi corazón, idiota, siempre brilla de mi cara. Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena no te peines en la cama, que no te alcances, se van a atrasar ¿Qué es lo mejor? El calor y todo el amor que brinda la gente El calor, el amor que brinda la gente Las palmas también, me levanta mucho, me ilusiona mucho Y pienso que puede haber un futuro mejor y con el tiempo ¿Cuál es tu sueño por cumplir? Mi sueño por cumplir, como le dije recién Me gustaría algún día poder entrar en el escenario Entrar en el escenario, cantar, estar ahí con toda la gente Tocar instrumentos, guitarra, piano, bajo Tupadora, timbaleta, batería, lo que sea Si en tu vida no hay música, ¿qué pasa? ¿Cómo te sentirías? Mal, triste, apeinado, me faltaría todo Porque la vida para mí completa es la música Y ahora que ya va a cumplir, tiene los 500 shows ¿Qué sigue ahora? Y bueno, vamos por 500 más ¿Qué día quiere? ¿Quién le dijo? No, ahí se llama los mil Vamos el camino hacia los mil ahora